GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue a la hora de check and don Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor No quiero quedar, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros No quiero quedar, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, date un entierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Se le calentaron los ensayos Pa' que aprendas, dale una vez y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevos, en tu cara todo se te traye Tú no respetas lo que pasa en la calle Tú no, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Guerra, mal de guerra, mal de guerra, mal de Karlique Esa era, esa era, esa era, mal de guerra Esca vieja chonda, ch condesa perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Si el enemigo sufre, calla esto su puchero. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco, tanto un entierro. El matador, el matador, papi. ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada. Ahora te muestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos. Pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Tra la la la. Tra la la la. Cubano en Miami. Sí, sí, sí. Guerrero cubano. Sí, sí, sí. Que hueta mi gente. Tú sabes, es parte de Chalu. La la la. Si eres suami. Un abusive, ¿sí? Entre, tu dos que te aiido de alguien? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, a esos que preñados de odio, preñados de maldad y preñados de mitomanía pretenden continuar lucrando con su dolor. El programa de esta noche, les aseguro, va a ser un claro ejemplo de cómo le desarmamos a esos odiadores sus campañas plagadas de mentiras y estupideces. Sí, mi gente, sí. Una mezcla que, como todos sabemos, acaba con cualquier industria, incluida precisamente la del odio. Sí, porque la mentira sumada a la estupidez provoca una reacción inmediata que termina asfixiando a sus propios gestores. Pero, oiga, no basta con que el guerrero lo diga. No, no. Yo les adelanto que lo que les voy a estar mostrando esta noche al respecto es mucho. Pero, eso sí, mi gente, quiero comenzar este programa transmitiendo una calurosa felicitación al general de ejército, Raúl Castro Ruz. Le voy a proponer a la dirección del Movimiento 26 de Julio que designe al compañero Raúl Castro, segundo jefe del Movimiento 26 de Julio. Lo hago no porque sea mi hermano, que todo el mundo sabe cuánto odiamos el deportismo, sino porque honradamente lo considero con cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en el país. Porque, además, es un compañero de muy firmes convicciones revolucionarios que ha demostrado su capacidad en esta lucha, que fue de los que dirigió el ataque a Mucada, de los que estuvo dos años en la cárcel, de los que organizó el segundo frente, Fran País, y de los que han dado relevantes pruebas de capacidad como organizador y producido. Sobran las palabras, mi gente, ¿verdad? En ellos se resume quién es Raúl. Muchas, pero muchas felicidades. Y, por cierto, mi gente, hoy es lunes. Sí, es lunes y, por supuesto, acaba de concluir otro fin de semana extremadamente violento en Estados Unidos. Guerrero, dijiste extremadamente violento. Sí, mi gente, sí. Vámonos a Pum Pum City. ¡Pula! Albert Estudio. ¡Bienvenidos a Pum Pum City! ¡Ratatatatata, todo el mundo! Fíjate que de otros pueblos a esta zona aquí le dicen Pum Pum City. ¡Ah, Pum Pum City! A correr que hay tiro. A correr que hay tiro. Recuerda entrar con chaleco antibalas y, sobre todo, jamás guiarse por la información de los medios de prensa de ese lugar. Está de más que les diga que durante todo el fin de semana ninguno de estos acontecimientos extremadamente relevantes que vamos a ver a continuación tuvo presencia alguna en medio alguno de Miami. Sí, mi gente, sí. Algo que ya es costumbre. Omitir por completo lo que por allá sucede y estar mirando para Cuba para tratar de exagerar cualquier cosa que ocurra. Mire, por ejemplo, comencemos por este titular. La violencia armada del fin de semana en Filadelfia deja dos muertos y varios heridos. Sí, mi gente, sí. Son diez heridos. Y la prensa de esa ciudad define el fin de semana, escuche usted bien y léalo, como un fin de semana de caos y violencia armada. A partir de ahí se relatan un grupo de incidentes que narran hechos, mi gente, verdaderamente espeluznantes. Oiga y lo repito, cuando usted recorre la noticia, hay una cantidad de tiroteos enorme y que, mi gente, abarcaron desde carreteras hasta comunidades pasando por lugares públicos. Sí, mi gente, sí, un verdadero desastre. Pero lo sucedido en Filadelfia, mi gente, no fue nada en comparación a esto que vamos a ver ocurrió en Ohio. Sí, una fiesta donde se encontraban más de 200 personas cuando se desató el tiroteo. Oiga, 24 heridos y un muerto, la mayoría de ellos jóvenes. Relata la policía que encontraron más de 35 casquillos de bala y dos armas de fuego. Sospechan, mi gente, que además se empleó, escuche usted bien, un rifle de asalto en ese tiroteo. Pero vean este otro, mi gente, cinco menores y un adulto baleados en una fiesta cerca del vecindario de Plinzor en Rijek Park. Sí, mi gente, otro lugar donde se celebraba una fiesta que pertenece a un centro comercial. Recuerde usted, no existe un solo lugar en aquel país donde la vida humana esté asegurada, donde los derechos humanos estén garantizados. Vean este otro, cuatro hospitalizados después de tiroteo nocturno en Newport News. Sí, mi gente, sí, relatan las personas que habían balas por todas partes, que corrieron, se agacharon y hasta podían sentir el calor cuando las balas pasaban por su lado. Pero vean este otro, mi gente, dos muertos y siete heridos en tiroteo en bar de Penn's Hill. Sí, mi gente, sí, una pelea dentro de un bar en la que se desató una balacera infernal. Vean este otro, un muerto y tres heridos en tiroteo en el noreste de Columbus. Sí, mi gente, sí, esto ocurrió en una comunidad densamente habitada. Vean este otro, dos muertos y dos heridos en tiroteo en fiesta de un barrio en Carolina del Sur. Sí, mi gente, sí, vean ustedes cuántas fiestas en aquel país todos los días terminan completamente bañadas en sangre. Oiga, ¿tiene lugar ahora mismo allí o no? Una guerra, mi gente, vean ustedes hasta ahora cuántos muertos y heridos hemos estado contabilizando. Vean ustedes este otro, los líderes del río Gila prohíben los bailes después que un oficial muriera en un tiroteo en una fiesta en una casa. Esto es en Arizona, mi gente. Los oficiales fueron recibidos a bala limpia como parte del tiroteo que ya se había desatado. Ya otras personas, mi gente, habían sido alcanzadas por las balas. Se trataba nada más y nada menos que del cumpleaños de un adolescente. Ah, y mi gente, por cierto, si alguna garrapatica le dice, no, pero oye, Miami este fin de semana sí estuvo tranquilo. Pues mire usted que no, en Miami también hubo un tiroteo masivo. Sí, una anciana muerta, véalo usted, más otras tres personas fueron encontradas baleadas dentro de sus casas. Además, ocurrieron en el propio Miami otros dos tiroteos. En uno de ellos, mi gente, fue encontrada una mujer baleada dentro de su carro. Sí, otro de los tantos feminicidios que por allá ocurren, pero que la prensa de Miami no ve. Miren ustedes también este otro, sí, un padre de familia fue ultimado a balazos en su carro, en una gasolinera. Pero le recuerdo algo, esto que estamos viendo, aconteció entre sábado y domingo, y usted lo puede buscar. En los pseudocanaluchos de Miami no hay referencia a ninguno de los hechos. Esperan al lunes para ver si se les ocurre hablar de alguno, y por supuesto, si se les ocurre hablar de alguno, de lo que acontece en Miami, porque del resto del país, nada, de nada, de nada. ¿Usted cree que una prensa tan irresponsable, tan mediocre y tan sesgada, puede llamarse seria, puede mucho menos llamarse profesional? Pues sí, mi gente, en ese país, desde donde se financia todo tipo de campañas plagadas de mentiras contra Cuba, desde el que se pretende colgarnos el cartelito de Estado fallido, continúa completamente indetenible la guerra con armas de fuego que tiene lugar ahora mismo en las calles de aquel país. Mire, apenas entre sábado y domingo. Y resumiendo lo que hemos visto, están contabilizados hasta este momento en aquel país, y siguen contando, 73 tiroteos, 10 de ellos masivos, con 96 muertos y 53 heridos. Repito, mi gente, solo entre sábado y domingo. Es increíble, ¿verdad?, que el guerrero cubano, sea quien desde Cuba, tiene que dar esta información íntegra, como he dado, de lo que acontece allá. Porque, no tengo que repetir, ellos están muy entretenidos, mirando para Cuba, mientras las balas les pasan por el lado. Ahora, mi gente, pasando a otro tema. Oiga, qué manera de participar ayer los hermanos mexicanos en la jornada electoral. Sí, récord de votantes. Y ya sabemos por quién fue a votar la mayoría, ¿verdad? Ya México tiene su primera mujer presidenta, oiga, y que el partido Morena arrasó en las elecciones, ¿eh? Sí, porque también ganaron ambas nominaciones, mi gente, y tendrán la mayoría en todo. Sí, no cabe la menor duda que hay mucha conciencia en el pueblo mexicano, oiga, y en sus jóvenes, que fueron a votar en masa, del futuro que quieren para su país. Hay mucha conciencia de todo lo que quieren alejarse. Y, por cierto, mi gente, me cuentan que ahora mismo, en San Nicolás del Peladero, hay personas que no entienden lo acontecido en México. Pero, oiga, ¿cómo van a entender si están todo el tiempo sometidos a una andanada de mentiras y desinformación que no la brinca un chivo? Por tanto, este tipo de resultados demoledores siempre termina sorprendiendo a muchos. Pero, ¿usted quiere que yo le ponga pruebas? Sí, que yo le ponga pruebas de cómo lo que hace la extrema derecha en Estados Unidos, y específicamente en el sur de la Florida, también lo han estado tratando de hacer los que perdieron por knockout en México. Ustedes recuerdan que les vengo diciendo hace tiempo que, entre otros, allí tiene sus manos metidas, narcoespumita rubio. Pero sí, el rey Midas de las heces fecales. Sí, porque el del viejo cuento, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y en el caso de Narquito, el del parquecito, todo lo que toca lo convierte en ya ustedes saben. Pero, hagamos algo, mi gente, sí, sí, sí. Veamos, veamos este fragmento de una noticia que nos describe lo que estuvo publicando en su cuenta de X la candidata noqueada. Vean, escuchen, mi gente, y les pido, lo vayan relacionando con lo acontecido en Estados Unidos en el año 2020. Con el papel jugado, en este momento también, por la mafia extremista mitómana anticubana del sur de la Florida. ¡Ponlo! Alex, estudio. Xochitl Galvez, en su cuenta de Twitter. Este es el mensaje que ha publicado hace apenas 17 minutos. Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron. Mienten, como siempre, el último mensaje de Twitter de la candidata de la oposición esta noche de elecciones. Publicó también, los votos están ahí, no permitamos que los escondan. Y tiene un tercer tuit que ha publicado Xochitl Galvez esta noche, en el que dice Hoy no te duermas, mantente atento y despierto. Ahí lo tiene, mi gente, sí, sí, sí. De manera irresponsable, de manera mitómana, comenzó a tratar de calentar la situación. A decir que estaban mintiendo. A decir que supuestamente estaban escondiendo los votos. Que había que estar atentos y despiertos, mi gente. Repito, ¿a qué se le parece esto en santo y seña? Claro, mi gente, claro. A lo ocurrido, repito, en el año 2020, tras las elecciones en Estados Unidos. No caben dudas que esto se ha convertido en un estilo de ese neofascismo que es ampliamente rechazado en la mayoría de los países. Pero esto no fue todo. No, vean y escuchen esto. ¡Polo! ¡Albert Estudio! Está claro que ya ganamos. ¡Sí! Yo les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones a pesar de todas las trampas, todas las mentiras, a pesar de todo el abuso de poder. Sí, usted lo ha visto y he escuchado bien. Increíblemente, esta mujer por la que votaron pocos se anunció como ganadora. Y claro, hablando de trampas, de mentiras, exactamente lo mismo que hace Donald Trump. Exactamente lo mismo que hace Narcoespumita Rubio, el del Parquecito, Pichita Díaz Balán, María Esburrita y todo lo que aquí veíamos anoche en plena acción fraudulenta. Sí, mi gente, es lo mismitico de siempre. Lo que siempre hace la extrema derecha. Recordemos lo que hizo Jair Bolsonaro tras perder las elecciones en Brasil, ¿eh? Se lo repito, no por gusto esta que escuchamos es amiguita de Narcoespumita Rubio. No por gusto son seguidores del estilo de Trump. Sí, el expresidente convicto que no conoce derrota alguna. Que tienen la irresponsabilidad de tratar de implosionar sus propios países. Ah, y por cierto, mi gente, hablando a la sazón, ¿qué clase de problema si el expresidente convicto es sancionado? Porque, oiga, varios países ahora mismo prohíben la entrada de criminales convictos a su territorio. Pero no caben dudas, mi gente, ¿eh? Los pueblos se comienzan a proteger de ese neofascismo. Deciden alejarse lo más posible de él. Oiga, yo le aseguro a usted algo. Si existiera un candidato viable en Estados Unidos también arrasaría. No existiese forma en que el expresidente convicto pudiese competir con él. Ahora, mi gente, pasando a otro tema. Mire, en el día de ayer, y mientras en Estados Unidos acontecía todo lo que estuvimos viendo, sí, mientras mataban a prácticamente 100 personas y herían otras decenas, en esa guerra que tiene lugar en sus calles y en todos los lugares, quiero que vean este titular que publicaba el ratón puntón. Sí, vean, refiriéndose al incendio ocurrido en una subestación eléctrica en Artemisa. Vean, dice puntón que al perro flaco, refiriéndose al pueblo cubano, le caen todas las pulgas. Bueno, puntón, más perro lleno de pulgas serás tú y todos los que te secundan, ¿eh? No, puntón, no. No, si tuvieses un par de dedos de frente, si tuvieses un ápice de vergüenza, dirías, esto sucedió ayer en Artemisa. Pido la solidaridad para con el noble y valeroso pueblo cubano que se mantiene sometido a una guerra económica de todo tipo, a un bloqueo dirigido precisamente a tratar de incrementar día por día todos sus problemas. Sí, puntón, sí, si tú fueses un buen cubano, repito, si tuvieses, aunque fuese un poquito de vergüenza, comenzarías así tu titular. Pero claro, los conocemos y tú los pruebas una vez más. Lo único que hacen ustedes es regodearse en todos y cada uno de los problemas de los cubanos. Pero mi gente, por estos días, el ratón puntón y el resto de los imbéciles, sí, no cabe otro calificativo y a continuación les voy a estar demostrando el porqué, pero todos los imbéciles que de forma burda estuvieron mintiendo, tratando de compulsar al pueblo cubano, a matarse entre sí. Oiga, volvieron a fracasar rotundamente. Pero claro, además de fracasar, se hundieron y mucho más en el fondo de la letrina. Pero hagamos algo, mi gente. Sí, miren, miren. Les propongo ver cómo comenzó el día de hoy en Cuba y después, después les pongo lo prometido. ¡Ponlo! ¡Albert! Estudio. Compañeros, en las últimas 24 horas, la operación del sistema en una condición más favorable. Pasadas las dos de esta madrugada, fue posible servir las demandas de energía del país. Quiere decir que esta madrugada no ocurrieron apagones en Cuba por déficit en capacidades de generación. Incluso en este instante, siete y treinta minutos ante Meridiano, no hay afectaciones en el país por déficit en capacidades de generación. Sí, mi gente, sí. Hoy tenemos una situación más favorable en cuanto a la generación eléctrica. Tal y fue informado por nuestro presidente, por el ministro de Energía y Minas, en fin, por aquellos que todos los días mantienen a nuestro pueblo bien al tanto de la situación referente a la generación de electricidad, oiga, tal e informaron, se han ido cumpliendo los plazos de los mantenimientos y se han ido incorporando las centrales. Claro, claro que el problema no está completamente resuelto. Tal y también informó nuestro presidente y el resto de los dirigentes que estoy mencionando. Todo se ha cumplido exactamente tal y ellos informaron. Como mismo hemos estado viendo por estos días, cómo se intensifican los movimientos de tierra en varias provincias para la instalación de los parques fotovoltaicos y cómo se busca todo tipo de soluciones siempre pensando en el pueblo. Sí, mi gente, siempre pensando en el bienestar de las personas, pensando como país. Oiga, yo le decía hoy en la mañana a un buen amigo, de lo prácticamente nada que tienen el bloqueo, la guerra económica contra Cuba. Oiga, no cabe la menor duda que entre lo poquitico bueno que deja, está el hecho de que somos muchos los cubanos que no hemos perdido los valores de solidaridad, de preocuparnos permanentemente por el prójimo, por los problemas de otros. Oiga, incluso reconozco que muchos de los cubanos que emigran mantienen también intactos esos valores. Y sí, mi gente, sí, todos nos alegramos cuando ocurre algo que beneficia a nuestros hermanos. Y hoy en la mañana lo conversábamos, sí, de la alegría que nos proporciona el saber que se reducen los apagones y se continúa trabajando ardua e incansablemente para poder tener una situación aún mejor. Sí, repito, siempre se dice la verdad por dura que sea. Solo hay que comparar lo que han estado haciendo por estos días nuestros enemigos y lo que a la vez estuvieron informando nuestros dirigentes para ver una vez más y con total claridad de qué lado están la verdad y la razón. ¿De qué lado estamos los buenos? Mire, mi gente, un ejemplo rápido. ayer veía por ejemplo una noticia de algunos precios que estuvieron bajando en un par de cadenas de tiendas en Estados Unidos. Oiga, y yo me alegré, de verdad se los digo de corazón, me alegré por los cubanos que allí viven y se pueden beneficiar de esa medida. Me alegré por las personas buenas, me alegré por la familia cubana. Entonces, mi gente, acabamos de ver bestias, sí, bestias sedientas de sangre como el ratón puntón y otras que vamos a ver a continuación regodeándose en las penurias que causa el bloqueo y todo lo que le cuelga a los cubanos. Sí, mi gente, son unos degenerados que gozan con los problemas que nos causa ese bloqueo y hacen de todo para incrementarlo. Sí, esta gente son la maldad redondeada, no hay un resquicio por el que puedan ser salvados. Sí, son sin dudas un claro ejemplo del por qué defendemos lo nuestro con uñas y hasta con dientes, sí, lo defendemos con todo porque ellos al final son los voceros públicos y reconocidos por la extrema derecha anticubana, los que exponen y presentan sus intereses. Pues bien, mi gente, bien, veamos, veamos lo que esos atrofiados mentales han estado diciendo durante los últimos días y eso sí, mi gente, comprobemos una vez más la razón que llevaba Otilia cuando se autocriticó y criticó a otros por decir tantas mentiras y por ser tan idiotas. Recordemos, ponlo, Alex, estudio. Hay una bola por ahí, señores, señores, basta, basta de la idiotez masiva, basta. Señores, utilicemos el coco por el amor de Cristo, utilicemos el sentido común que es el menos común de los sentidos, pero nos cagamos y nos restamos credibilidad al hacernos eco de la pedorrea y no somos conscientes de eso y nos vamos a dejar una y otra vez, una y otra vez arrastrada la mentira. Ay, por Dios, pero no es difícil usar la cabeza, caballero. Esas bolas, una vez más lo explico porque parece que no lo entendemos, no aprendemos, aunque llevemos años en esto. Quien riega esas noticias no se da cuenta. Darwin dice algo que de pronto es una bomba en contra de la dictadura, a los dos, tres días, Darwin está diciendo una pendejada que le contó a alguien que es una mentira y sale y lo desmiente. Es que me indigna ver la bobería, me indigna ver la bobería y terminan todos desmentidos, completamente todos, en el noticiero, en todas partes y utilizan eso en contra de todos. Pues bien, mi gente, después de calificarlos la garrapata de potrero como lo que son, yo le propongo ver, sí, ver lo que durante la última semana han estado haciendo, vamos a emplear tres de esos subnormales para que veamos cuántas mentiras dicen, cuántas estupideces dicen, cuánto, pero cuánto y respetan a aquellos que se bajan toda esa basofia. Comencemos por el chibarazzi cubano, sí, este pedazote de idiota que es uno de los que más y respeta a los pocos tontuelos que aún le siguen. ¡Polo! ¡Albert Estudio! Como lo están leyendo en estos momentos en el título de esta directa que es una directa de urgencia y más que nunca les pido a todos ustedes que compartan la directa que se la envíen a todo el mundo porque según la información que se me está haciendo llegar a mí por muchas gente de confianza hay mucha gente de confianza en estos momentos que saben de que el sistema está a punto de colapsar y como lo leíste en el título quedan exactamente cuatro días para que todo el sistema llegue a un colapso total. Escucha bien, quedan cuatro días para que todo el sistema allá en Cuba se salga de control y todo vaya abajo hay un colapso total Sí, mi gente sí, esta es una directa especial que el pasado domingo sí, hace apenas una semana estuvo haciendo el chivarazzi cubano como usted vio por la supuesta urgencia de la información que iba a dar supuestamente le quedaban cuatro días a nuestro sistema eléctrico para el colapso total y todos acabamos de ver mi gente cómo amanecimos exactamente una semana después pero veamos veamos un poco más sobre esas interesantes informaciones que Ignacio Jiménez le mandó al chivarazzi cubano ¡Hola! Albert Estudio El ministro de Energía y Minas Vicente de la O es la persona que en estos momentos va a pagar todas las culpas de hecho en estos momentos está bajo la mira va a pagar todas las culpas de hecho le he estado dando la noticia minuto a minuto donde ya están preparando a una persona recuerden de que en los videos últimos que pusimos en mi canal desmontamos por completo el plan de la seguridad del estado y de la contrainteligencia me mandaron la información de lo que van a hacer y cómo y cómo nosotros podemos tumbarle esa estrategia de hecho puede ser la información más importante que puede cambiar por completo el curso de la historia si mi gente si lo que les acabo de mostrar es que oiga ellos no individualizan las estupideces no no individualizan las idioteces no ellos las sueltan por paquetes no le bastó con la imbecilidad del supuesto colapso total y decidió ponerle más sazón a la mentira si la supuesta sustitución del ministro de energía y mina e increíblemente usted lo escuchó bien se anuncia como alguien que dice estar desmontando los planes de la seguridad del estado cubana si mi gente si hasta ahí son capaces de llegar todos estos idiotas entusiasmados que mienten sin consideración alguna a todo el que se les ponga delante que por supuesto tal y describió la garrapata de potrero terminan trabajando para mí si garrapata si mira tanto el chibarazzi cubano como estos dos que te voy a poner a continuación como tú mismo trabajan siempre para mí son tan burdos son tan anormales que me permiten cada día hacer esto que ahora mismo estoy haciendo ¡pum! al otro Alex estudio es un genocidio señores esto es un motivo más para que el pueblo cubano salga para las calles los están envenenando literalmente dígame ustedes si esto es o no es un genocidio no voy a comprar ningún hígado que están vendiendo por la calle se están llevando del hospital de Versailles se están llevando los hígados de los cuerpos que fallecen ahí lo tienen mi gente si sigue desbocado el pajarillo loco habla de genocidio de envenenamiento masivo y usted lo acaba de escuchar retoma el tema del carnibalismo no voy ni a comentar al respecto porque ya sabemos mi gente de que fosa saca todo esto pero oye pájaro loco tienes que trabajar y mucho en tu ortografía porque de la misma forma en que tienes podridos tus pensamientos oye así los reflejas cuando escribes miren esto mi gente si es la miniatura con la que el pajarillo loco anuncia esta mentira canibalismo con v si si mi gente si parece que es un canibalismo pequeño te estoy ayudando pájaro loco un canibalismo pequeño y decidió ponerlo con la llamada ve chiquita claro mi gente claro lo repito como mismo no tienen contemplación para inventar cualquier mentira tampoco lo tienen para mostrar su ignorancia supina pero oiga les prometí otro anormal más veanlo mi gente puló alber estudio hay apagones en Cuba y lo peor es que no va a mejorar ni va a mejorar los apagones ni van a generar más ni ha dejado de haber apagones en Cuba por 65 años y si se cae todo se cayó el comunismo porque ahí la gente si no va a aguantar un apagón general ahí lo tiene mi gente si magnolia 55 la jacarandosa también montada en el discurso del chivarazzi cubano también montada en el discurso de Ignacio Jiménez si mi gente si todos son cortados por la misma tijera todos actúan de la misma forma todos contribuyen al desprestigio por el que están signados basta basta de la idiotez masiva por cosas como estas que estamos viendo mi gente es que esa industria del odio está condenada a la derrota eterna por cosas como estas que estamos viendo es que cada día crecen las convicciones del pueblo cubano del por qué y para qué lucha porque también nosotros también nosotros como los hermanos mexicanos nos mantendremos bien alejados de todo ese neofascismo de todas esas mentiras y de tantas estupideces mi gente y con esto me despido por hoy recuerden mañana es martes y hay que fumigar garrapatas hasta mañana mi gente y Gracias por ver el video